Creo que la comenté en su día, Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, pero un gran amigo me ha dicho que la ha visto y que le ha gustado. Posiblemente lo habríamos comentado. Creo que puse algún comentario sobre esta película. Yo creo que es de las películas que te hacen ser más persona, que te emocionan, que te hace pensar en las posibilidades que tiene la vida y las situaciones. Es una película del año 2003, es una producción española. Isabel Coixet es catalana, española. Yo creo que es una mujer universal. ¿Para qué vamos a ponernos etiquetas? En este caso ella creo que lo ha dicho por activa y por pasiva. La producción es española, pero realmente es una coproducción España-Canadá. Incluso interviene en otro... El Deseo. Estamos hablando de Almodóvar, Antena 3 Televisión, Vía Digital y demás. La historia es que es una historia muy sencilla, pero que te lleva a pensar en las variables independientes. Eso que uno no espera y que puede ser un palo muy duro, definitivo, o puede ser una alegría inesperada, una situación increíble, un encuentro alucinante y no sé cuántas cosas más. Aquí estamos ante una chica, Ana, tiene 23 años, es muy joven, ya tiene dos hijas. Su marido pasa un tiempo en el paro, trabajando. La madre de Anne es una señora que odia al mundo, está contra el mundo. El padre de Anne lleva 10 años en la cárcel. Y ella hace un trabajo de limpiadora nocturna en la universidad, a la que nunca podrá asistir durante el día, porque trabaja por la noche con todo lo que su conlleva. Vive en una caravana, en el jardín de su madre, en las afueras de Vancouver. Toda esta vida, en un momento determinado, va a cambiar cuando empieza a tener unos síntomas, cuando se le hace un reconocimiento médico, cuando se le descubre su situación de salud. Y a partir de ahí, nuestra querida Anne hace un plan de vida distinto. Sabiendo que el tiempo que le queda, el tiempo, que gran elemento, el tiempo, el tiempo. No es demasiado, es más bien corto. Ella va a elaborar una lista de cosas que quiere hacer antes de morir y que evidentemente no había hecho. Cosas que le llaman la atención y que quiere hacer simplemente. No voy a descubrir qué cosas, pero yo creo que padres, madres, personas con un gran corazón, personas que tienen seres queridos, es una oportunidad. O sea, aquello de la imaginación al poder, yo pienso que es una película que te hace una sonrisa, no agridulce, sino dulce, sobre todo en un momento determinado, en un deseo que tiene, cumple unos cuantos de los que se ha programado. Pero hay uno en especial que, si no recuerdo mal, le entrega al médico para que cuando ocurra el desenlace, cumpla con ello. Creo que es al médico que se lo entrega. No deja de ser una poesía, un gran acto de amor, un acto de fe en el ser humano y de esperanza que incluso cuando ya no estés, algo de ti queda, como diría Eduard Ponset, ni que sea la energía. Estés en la nada, estés en el todo. No digamos los que han escrito libros, no digamos los que han hecho cine, no digamos los que han hecho teatro, no digamos cualquier persona que haya hecho alguna obra de arte. Mi vida sin mí es una película a ver y a revisar en el tiempo. Si se ha visto, me daréis o me quitaréis la razón. Estáis en vuestro derecho, como no. Pero si no se ha visto, película a descubrir. Sinceramente, mi vida sin mí, Isabel Coyet, es un regalo que nos hace para decir hay cosas que valen la pena a pesar de los pesares. El final ya lo sabes. Falta saber el procedimiento y cómo te las ingéneas, cómo te las inventas. Gracias por la paciencia, por la amabilidad. No tengo clínex ahora, no tengo ningún clínex. Estado contenido. Buenas tardes ya de sábado.